¡Pijamask! ¡Mirad! ¡Esas bolas de plasma ya están por todas partes! ¡Genial! ¡Algo tanto! ¡Buguita! ¡A la izquierda! ¡Buguita! ¡Nadie gana al Club Ninjalinos! ¡Somos el mejor equipo y ganar es nuestro sino! ¡Súper Músculos de Gago! Lo siento, chicos. He hecho lo que he podido, pero están a mi altura. ¡Pues hay que pararles los pies! ¡Lo están pegoteando todos! Sí. Dímelo a mí. No podemos ganar sin ti. Y menos con Ninja Nocturno ahí arriba haciendo planes como loco. ¿Está ahí arriba? ¡Genial! Aunque tenga los pies pegados, las alas las tengo intactas. Aquí abajo no nos haces falta. ¡Pero sí, ahí arriba! ¡Serás vuestros ojos en las alturas! ¡Sí! Como en el partido de esta mañana. No solo marcabas goles, sino que lo dirigías todo. Así que dinos qué haces. ¡Sí! ¡Seré la estrella del equipo de una forma especial! ¡Con pegotes y todo! ¡Todos mis Ninjalinos preparados! ¡Uy, uy! ¿Preparados para qué? ¡Para el gran partido! ¡Para el que estábamos entrenando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bombardear vuestra base! ¡Pegotearla para siempre! ¡Oh, no! ¡Tienen el Gatauto! ¡Buita, con tus ojos de búho, encuentra a Romeo! ¡Y usa tu superpilotaje para que no nos vean ni a Gekko ni a mí! ¡Ojos de búho! ¡Allí está! A ver, Gekko, me voy a colar en el laboratorio desde abajo. Tú entras desde arriba y nos hacemos con los mandos antes de que Romeo se entere de que estamos allí. ¡Súper salto gatuno! ¡No! ¡No! ¿Habrá sido el viento? ¡Ja! ¡Jeje! ¡Gatuno salta cual pantera sobre la tubería helada y se encarama con su super... ¡Con su super... ¡Ay! ¡Pero nada podrá con Gatuno! ¿Por qué has tardado tantísimo? ¡Ay, pobre menino! ¡Ahora apártate de mi labogán! ¡Fuera! ¡Gatuno, cuidado! ¡Qué frío! ¡No puedo moverme! ¡Sí! ¡Sácame de aquí, Romeo! ¡Buita! Creo que yo puedo detener a Romeo. ¡Mira! ¡Ahora no, Gecko! ¡Vuelve aquí! ¡Gatuno! ¡Te rescataremos! ¡No os preocupéis por mí! ¡Romeo se escapa! ¡Rápido, detenedlo! ¡No podéis seguirme el ritmo, Epi Jamás! ¡Oh! ¡Seremos superhéroes! ¡Pero ahora Gatuno es solo un superbloque de hielo! ¡El que localice a Lunática gana! ¿Gana? ¡Sí! ¡Aunque ganaré yo! ¡Si tú lo dices, puede ser divertido! ¡Vámonos! ¡Y jamás al Gatauto! ¡A ver! ¡Oído, Gatuno! ¡Ya! ¡Me apuesto mis siete vidas a que Lunática está cerca! ¡Ojos de búho! ¡Allí está! ¡Y como primera en verla, gano yo! ¡Pero yo la oí primero! ¡Gano yo! ¡Venga! ¡Por todos los reptiles! ¡Los dos la habéis localizado! ¡Es un empate! ¡Nada de empates! ¡Tenemos que competir! ¡Ya sé! ¡El que llegue primero allí arriba gana! ¡Ehm! ¡Os parece bien echar carreras justo ahora! ¡Gecko tiene razón! ¡Y además es tontería! ¡Con mi supervelocidad gatuna te ganaría! ¿Qué te crees tú eso? Mis superalas de búho son mucho más rápidas. Te ganaría sin pestañear. ¿Qué? ¡Ni en tus mejores sueños! Prepárate para verme ganar otra vez. ¡Supervelocidad de búho! ¡Veloz como una pantera! Gatuno corre hacia el tejado y... ¡Vence a Buita por un bigote de gato! ¡Ni hablar! ¡Yo he llegado antes! ¡Más quisieras! ¡Da igual quién haya ganado! ¡Debemos averiguar lo que trama Lunática! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Lunática tiene el silbato! ¡Polillas divididos en dos! ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Polillas en formación ya! ¡Más rápido! ¡Aquí no admito a ninguna fracasada! ¡Ja! ¡Pronto todos los juguetes de la juguetería serán míos! ¡Tranquilos! ¡Cambio de actitud! ¡Súpervelocidad, Gatuna! ¡Gatuno mantiene la calma y sigue su plan para rescatar a sus amigos! ¡Confía de mí! ¡Gatuno ha vuelto sereno y frío como el mismísimo maestro Fak! ¡Súpervelocidad, Gatuna! ¡Última parada y final de trayecto! ¡Oh! ¡Menudo aterrizaje! ¡Gracias por salvarnos! ¡De nada! Y siento muchísimo haberme enfadado con vosotros. Ha estado muy feo por mi parte. ¡No pasa nada! ¡Ha vuelto el auténtico Gatuno! ¡Gracias, chicos! Y tengo una gran idea. Igual si Ninja Nocturno y sus ninjalinos se enfadan, también meten la pata. ¡Vamos, Pijamask! ¡Bienvenidos al mejor programa de ninjas de la tele! ¡Estáis a punto de ver algo increíble! ¡Se acabó la función, Ninja Nocturno! ¡Entrega la espada! ¡Sí, claro, gatito! ¡Mientras esté en mi poder, los Pijamask! ¡No tenéis nada que hacer! ¡No desenfundes la espada, Ninja Nocturno! ¡Sólo el maestro Fak puede hacerlo! ¡No, relájate, Gatuno! ¡Eh, ninjalinos! ¿Cómo es que no os dejan jugar con la espada? Quizás no se la merezcan. Es demasiado bonita para ellos, ¿no, Ninja Nocturno? ¿Qué? ¡No, no es eso! Es que yo la manejo muchísimo mejor que vosotros. ¡No! ¡Para! ¡Quietos! ¡Qué basta, quita! ¡No, dispara! ¡No les grabes a ellos! ¡Yo soy la estrella del programa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el Geekmovi! Mejor el búho delta. Así divisaremos el autobús desde arriba. ¡Con el gatauto! ¡Para correr muchísimo y alcanzarlo más rápido! No me puede tocar a mí elegir hoy. Para que veáis que puedo resolver las cosas yo solo. No es que no te creamos capaz, Gecko. Es que... Tú ganas. Vale, iremos con el Gecko Móvil. ¡Todos al Gecko Móvil! ¡Ey! Eso iba a decirlo yo. Perdona, Gecko. Yo solo pretendía ayudar. No pasa nada. ¿Pero ayudar en qué? Si ya contamos con la fuerza, el agarre y el camuflaje del Gecko Móvil. Pero los pijamas nos ayudamos en todo. ¡Eh! Creo que he visto el autobús por allí. ¡Agarraos fuerte! ¡Ah! Lo hemos perdido. Quizá con la velocidad del gatauto lo habríamos alcanzado. O si hubiéramos ido volando en el búho delta, habríamos visto por dónde se ha ido. ¡Oído gatuno! ¡Ojos de búho! Por todas las serpientes, tiene que haber algo que pueda hacer. ¡Veo algo que se acerca muy rápido a la plaza! ¡Voy a seguirlo! ¡Espera, Gecko! ¡Buita, vuela tras Gecko! Yo os alcanzaré con mi supervelocidad de alguna. ¡Supercamuflaje de Gecko Móvil! ¡Veo algo que se acerca muy rápido a la plaza de Gecko Móvil! ¡Oh! ¡Oído gatuno! ¡Parece que alguien está usando un micrófono! ¡Súper salto gatuno! ¡Súper alas de búho! ¡Súper veintosa de lagarto! ¡Súper salto gatuno! ¡Feetного de gr abdominales! ¡Allí! Micro Dorado, que mucho brillas, contigo cantan mis folillas. ¡Gecos míos! Lunática se ha llevado el micrófono dorado para su propio concierto. Y para que sus polillas canten con ella. Pues lo voy a recuperar. Y aquel que haga algo increíble para ayudarme va a ser el que se quede con la entrada de más. Voy contigo, amigo mío, porque para eso están los mejores amigos. ¿Qué? Súper camuflaje de Gecko. Seguro que será una marioneta estupenda. ¡Lo va a despertar! ¡Hay que pararla! ¡No tires las marionetas al suelo! ¡Mira qué chulas son! ¡Eso es, marionetas! ¡Haced un bailecito y saludad a mis amiguitos! ¡Atrás, Lunática! ¡No debes despertar a un sonámbulo! ¡A lo mejor no lo despierto! ¡Yo solo quiero jugar con él! ¡Ven con Lunática, marionática! ¡No! ¡Quintaos en medio! ¡Gecko! ¡Deja las marionetas! ¡Te necesitamos! ¡Ahora mismo voy, chicos! ¡Os dejo marionetas! ¡Tengo que ayudar a mis amigos! ¡Qué es mío! ¡Súper alas de búho! ¡Súper salto gatuno! ¡Yo tengo marioneta roncadora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Quedaos aquí bien sentaditas! ¡Vale! ¡Ya voy! ¡Míralo! ¡Anda como si fuera un viejo dinosaurio! ¡Un viejo dinosaurio roncador! ¡Así que lo voy a llamar... ¡Eh! ¡Roncasaurio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué bien se le da a Lunática moverlo como una marioneta! ¡Gecko! ¡Necesitamos ese lunaimán! ¡Pero no podemos despertar a Cameron! ¡No estaría en peligro si no te hubieras puesto a enredar con las marionetas! ¿Estás con nosotros? ¡Sí! ¡Claro! ¡Lo siento! ¡Vale! ¡Preparados, pijamás! ¡Viento de alas de búho! ¿Qué? ¡Ah! ¡Fuera, policía! ¡Ah! ¡Y mi lunaimán! ¡Devolvádmelo! ¡Venga, Cameron! ¡A dormir a la cama! A ver... ¡Pero cómo funciona este chisme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gecko! ¿Qué estás haciendo? ¡Poner a Cameron a salvo! ¡Fijaos! ¡Soy un roncasaurio! ¡Doy tumbos hasta mi cama! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Está bien, polillas! ¡Una última oportunidad! ¡Desateos ya de esos pijaplastas! ¡Tus polillas están muy ocupadas! ¡Pero con mis siete heridas no vas a poder, lunática! ¡Claro que podré! ¡Con mis nuevas compinches! ¿A dónde creéis que vais? ¡A por él, comando mariposa! ¡O estaréis enganchadas a mi lunaimán para siempre! ¡Ni que estuvieras enviándome tigres y leones, gatún o el cazamariposas al rescate! ¡Híyá! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¿A dónde creéis que vais? ¡No! ¡Estáos quietos y volved a la caja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué no lo entendéis? ¡Vengo a salvaros! ¡Gatuno! ¡No seas tan brusco! ¿Eh? ¿Qué estáis señalando? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me han dado una patada en el trasero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para que te enteres, gatuno! ¿Lo veis, polillas inútiles? ¡Así es como se hace! Yo solo estaba intentando salvarlas. Igual, lo que no les gusta es que las metan en una caja. A nadie le gusta que lo traten así. ¿A qué no? Tenéis razón. He sido brusco con ellas. Y cuando ellas lo han sido conmigo, no me ha hecho ninguna gracia. ¿Veis, pijamás? Estas aleteadoras locuelas se van a quedar conmigo. Y van a hacer siempre todo lo que yo les diga. ¡Vamos, comando mariposa! ¡A por ellos! ¡Ya la tuya! ¡Los pijaplastas! ¡Mordete el polvo! ¡Deko! ¡Oh, estás bien! Pero, ¿por qué no has cogido la caja? ¿Estaba ahí mismo? Da igual, la próxima vez la cogeremos. ¿Por qué te habrá quitado Romeo la voz a todo esto? ¡Y jamás! ¡Deko! ¡Has recuperado la voz! ¡Mimino y carabluma, no sois muy listos! ¡Eh! ¡Eso está muy feo! ¡Eres mi héroe! ¡Romeo! ¡No! ¡Geko no ha recuperado su voz! ¡Romeo se ha hecho con ella! ¡Y la está usando! ¡Algatauto! ¡A que no podéis pillarme! ¡Pandilla de bienhechores con balcones! ¡No veis más allá de vuestras narices! ¡No como Romeo! ¡És sí que es todo un genio! ¡Sí! ¡Un genio! ¡No un apestosillo, patalamarto y dedoventosa como yo! ¡Ja! ¡Apestosillo, dedoventosa! Soy un supergenio inventándome insultos. En cuanto el minino y la carapluma vengan a recuperar la voz del escamoso, les quitaré también las suyas. Y con todas las voces de los Pijamask en mi poder, ya no podrán hacer planes para detenerme nunca más. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué plan más brillante! ¡Gracias! ¡A mí también me parece genial! ¡En marcha, Gecko! Mientras vamos a por Romeo, tú ocúpate de la máquina. Por favor, Romeo, genio alucinante. ¡Increíble, supergenio, cerebro gigante! ¡El más listo de los listos! ¡Nos devuelves la voz de Gecko! Significaría mucho para nosotros. ¡Cerebro gigante! Creo que eso no me pega nada. Pues sí, eres el genio malvado con más cerebro que hay. ¡Sí! Ni se nos pasa por la cabeza. ¡Venga, Lunática! ¿Qué? ¿Por qué no devuelves esos regalos de una vez? Pues porque no me apetece. Ven a por ellos si crees que puedes. ¡Oye! ¡Qué es mío con mi alfiste! ¡No, no, 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 no! ¡Fija, Musk! ¡Necesito más peso para poder bajarla! ¡Súper salto, Gatuno! ¡Otra vez el gadete pesado! A ver si es verdad que los gatos siempre caen de pie. ¡Gatuno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por ellas! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Ya voy! ¡Gecko, salta a la lunatabla y llévatela de aquí! ¡Que me suba otra vez! ¡Si se me da fatal! ¡Vamos, Gecko! ¡Estoy segura de que si lo intentas lo conseguirás! ¡Oh! ¡Por todas las serpientes esto es más difícil que patinar sobre hielo! ¡Ah! ¡No hay manera! ¡Imposible! ¡Gecko! ¿Estás bien? No se me da bien lo desconocido. Tú tranquilo. Ahora nos toca intentarlo a Buita y a mí. ¡Vamos a alcanzar a Lunática! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acabó Lunática! ¡Es hora de parar! ¡Hora de parar, te dirás! ¡Plumas, plumas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Buita! ¡Oh! ¿He erizado las plumas, Buita? ¡Perdona! ¡Súper salto de aduno! ¡Gecko, socorro! ¡Salta mi luna, Pabla! ¡Claro! ¡Salta mi luna, Pabla! ¡ Sr.